Noticias de última hora Venezuela. Chavismo y CNE cargan contra el informe de la ONU. Estados Unidos, por su parte, instó a Maduro a que se sincere y acepte el triunfo del opositor Edmundo González. Recuerde suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado e informado de lo que pasa a última hora. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela cerró filas el miércoles junto al chavismo, en contra del informe de un panel de expertos de las Naciones Unidas, que aseguró que las elecciones presidenciales del 28 de julio carecieron de las medidas básicas de transparencia e integridad. El contenido de dicho informe es un documento planfetario y su experticia queda absolutamente desmoronada en vista de los pobres y fácilmente desmentibles argumentos que utilizan para tratar de deslegitimar el impecable y transparente proceso electoral, señaló el ente electoral en un comunicado. El panel de la UNO determinó en su informe que en los comicios no hubo medidas básicas de transparencia e integridad, requisitos que son esenciales para celebrar elecciones creíbles. Además, el documento sostuvo que todos los plazos establecidos fueron incumplidos. Capriles, Maduro perdió. La oposición reaccionó señalando que el documento de Naciones Unidas refuerza la tesis que avala el triunfo del candidato de la plataforma unitaria Edmundo González. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día y vamos con más información. Mario, buenas tardes. Gusto en saludarte. Pues sigue encendida la polémica a 17 días de haberse ofrecido un resultado por parte del Consejo Nacional Electoral en el cual fue proclamado Nicolás Maduro, pero sin ofrecer las pruebas del anuncio, es decir, y tampoco los detalles de cuántos electores votaron por un candidato o por otro en cada centro de votación, en cada mesa electoral. Y entre otros motivos, por esto, el excandidato Enrique Márquez, quien también fue rector principal del Consejo Nacional Electoral, solicitó la nulidad del proceso que fue instado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien interpuso un recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y ante lo cual fueron convocados 48 voceros, tanto los candidatos como los representantes de las organizaciones políticas. En lo que pide es la nulidad de este proceso y que sean contados voto a voto lo expresado por los venezolanos en las urnas el pasado 28 de julio. Pero mejor, Mario, vamos a escuchar lo que dijo. Donde nosotros solicitamos expresamente a los magistrados integrantes de la Sala Electoral que se declare nulo todo el proceso que se ha llevado en el caso presentado por el presidente de la República. Nulo por los vicios procesales, por los vicios jurídicos en que ha incurrido la Sala al admitir y desarrollar el proceso tal como lo ha desarrollado hasta ahora. La admisión fue un error, pero el proceso en sí es un gravísimo error y es algo que atenta contra el elector. Y cuando digo que no hay acceso al expediente es porque nadie ha tenido acceso al expediente. Nadie. Nosotros tampoco. Nosotros tampoco, pero nadie. He consultado a las otras partes. Nadie tiene acceso al expediente. Opacidad completa por parte de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Bien importante, Mario, que hace unos nueve días el Tribunal Supremo de Justicia recibió de manos del Consejo Nacional Electoral, según dijo, los insumos necesarios para avanzar en el peritaje, el cual estimó le tomaría unos 15 días prorrogables para dar una respuesta. También es importante comentar que se generó una controversia a partir de un informe preliminar publicado por el panel de expertos de las Naciones Unidas. Originalmente no estaba previsto que este informe se hiciera público, pues solo estaba previsto que se le consignara tanto al Consejo Nacional Electoral como al Secretario General de las Naciones Unidas. Sin embargo, se publicó y en él se denotan distintas irregularidades durante el proceso, entre otras, en coincidencia con lo que había denunciado la oposición, una interrupción en la transmisión de la data la noche de la elección. También aseguraron que verificaron algunas mil actas de las que fueron publicadas por la oposición, que aseguran que fueron recabadas por los testigos y aseguran que son verídicas, aunque no revisaron la totalidad de las actas. La publicación de este informe derivó en la reacción por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que los llamó basuras. También al Centro Cárter, que ya había dicho que no hubo hackeo y que la mayoría de los votos, según las actas que manejaron, favorecieron al ex embajador Edmundo González Urrutia. Y también hubo un comunicado por parte del Consejo Nacional Electoral rechazando las declaraciones por parte del panel de expertos de las Naciones Unidas. Mario. Osmari, a ver, pues parecería sensata esta propuesta del excandidato también. ¿Crees que pueda generar, digamos, apoyo el conteo voto por voto? Pues cuando se han realizado impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral, se hacen verificaciones de este tipo, tal como ocurrió en 2013, cuando el entonces candidato opositor Enrique Capriles, pues impugnó la elección también ante Nicolás Maduro y se procedió a una auditoría de conteo voto a voto. En este momento, pues, se han generado muchas dudas luego del anuncio de un resultado sin pruebas y sin que haya un desglose de los datos que fueron anunciados esa noche y que han generado dudas no solamente en la oposición, sino también en distintos organismos de la comunidad internacional y países. Y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, ya lo adelantaba mi compañera Jorge Rodríguez, propuso este martes una reforma a las leyes electorales para que ningún extranjero, ningún extranjero pueda pronunciarse, pronunciarse siquiera, sobre los comicios que se realizan en el país. Rodríguez, uno de los hombres más cercanos al presidente Nicolás Maduro, hizo esta propuesta tras más de dos semanas de que se celebraran las elecciones presidenciales el 28 de julio, en la que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Maduro sin mostrar los resultados, los datos desglosados por centro y mesa de votación. El diputado, además, calificó, ya lo decía, como basura al centro cárter después de que cuestionaran los resultados del Consejo Electoral. En los últimos días, la crisis política en Venezuela ha intensificado los vínculos entre los venezolanos que viven en el exterior con su país, generándoles una mezcla de ansiedad y de esperanza. Carlos Suárez no tiene los detalles. Le anularon los cuatro pasaportes. Las videollamadas con familiares y amigos se han vuelto indispensables en los últimos días para poder sobrellevar la carga emocional de ser venezolano en el exterior, cuando los recuerdos de un país se hacen cada vez más presentes en la distancia, donde muchos ya tienen una nueva vida. Sin embargo, el deseo de volverse disipó cuando el 29 de julio se conocieron los resultados de la elección presidencial, situación que no sale de sus mentes. La ansiedad es que te quita el hambre o te dan ganas de comer mucho. Me he despertado a las dos de la mañana de repente sin nada, sin ningún motivo. Mari tiene ocho años en México. Llegó como muchos en la primera oleada migratoria. Para manejar la ansiedad, yo me he refugiado en la oración, porque es lo que yo puedo hacer desde acá. Como era mi vida en Venezuela, wow, es muy diferente a ver cómo es aquí. Tengo fotos con mi papá. Allison llegó hace diez años a México, y mirar fotos de su natal barquisimeto forma parte de su rutina diaria, a pesar de que la invade la nostalgia. O sea, todavía tengo gente en Venezuela, a veces no puedes dormir, pero finalmente yo considero que también tienes que saber cómo enfrentar este tipo de situaciones y buscar las alternativas de cómo los puedes ayudar. Para Cristian, quien ya no tiene mucha familia en Venezuela, el qué hubiera sido siempre está presente en su mente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.